¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde por fin vamos a separar datos para entrenamiento y para prueba. Utilizaremos slicing y el método que ya trae SKLearn, que es el de Train Test Split. O sea, casi lo hace automático y muy bien hecho. Y hasta incluso podemos ajustar más parámetros como el de Lazar, pero no está de más repasar slicing por cualquier cosa. Sirve que checamos otra vez estos métodos que les digo luego se ven mucho. Y a veces si uno no lo tiene muy presente, nos complica la vida por tanto, ¿cómo se dice? Tantos índices. Pero miren, aquí empezamos primero con Split. Aquí con Split es nada más una forma de decir, bueno, cuántos datos quiero separar para entrenar el modelo y con cuántos me quiero quedar para que sean nuevos para el modelo y pueda predecir. Entonces voy a quedarme ahorita con cuatro nada más para hacer las pruebas. Entonces aquí en el video anterior yo tenía XA que es un arreglo. Déjenme regreso a esta parte nada más para que lo tengamos presente que voy a trabajar a partir de esto que son arreglos. Que también se puede hacer con un data frame. Entonces vean, ya aquí del arreglo voy a separar en cuatro y cuatro. Voy a revisar primero la forma de cada uno de estos y aquí pues tengo que hacer el entrenamiento. Va a ser tanto para X como para Y. Por eso ven que tengo aquí entrenamiento, entrenamiento y me estoy reservando los de prueba. También ubiqué primero, bueno, dos puntos Split y en la siguiente parte que va a ser para los que restan, cambio a Split del lugar que va a ser ahora adelante de los dos puntos. Y esto pues me va a permitir tener a los datos. Por lo pronto aquí vamos bien. Bien, tengo dimensiones de 4x3 y de 4, pero ahora sí, si quieren ver ustedes los resultados, pues lo único que tenemos que hacer es imprimirlos para poder constatar que, bueno, están las dimensiones, esas de 4x3 y que quedaron separados en 4 para cada uno. Igual tenemos la parte de las etiquetas. Ahora, lo del data frame, pues también va a estar todavía más sencillo. Aquí en el data frame, ahorita me regreso para que lo revisemos. Voy a trabajar igual con los datos que ayudan a clasificar la especie de iris y aquí está, miren. Entonces tengo la dirección. También este ya está formado el data frame. Y aquí en total son 150 datos. De esos 150 datos voy a utilizar el 80% para que el modelo se entrene y solamente me voy a quedar con 20% para hacer las pruebas. Entonces aquí todavía estoy utilizando Split. Miren cómo le puse 120 y pues vamos a hacer aquí están los resultados. Miren 120,4 y 30,4 que son los del entrenamiento. Entonces ahora si queremos ver esto, lo vamos a tener que hacer como en el anterior para revisar pues los numeritos. Entonces aquí recuerden que todavía son data frames. Por eso me da esta información de 120 renglones por 4 columnas. Así con cada uno de estos y la parte de las etiquetas pues las vamos a ver solamente así como una sola columna. Entonces ya lo tenemos tanto para renglones, perdón, para arreglos como para data frames. Ahora lo voy a hacer igualito, pero ya con ese método que les había comentado de SKLEARN que lo va a hacer de una forma muy fácil. Entonces el método pues es train, yo bajo test, yo bajo split. Y aquí se los puse porque dice que separa arreglos o matrices en lo que son datasets al azar para entrenamiento y para pruebas. Entonces también aquí pues hay que tener en cuenta lo que nos pide para, aquí miren está en arrays. O sea ese es como el primer tipo de datos que acepta, pero no se preocupen también, bueno pueden ser listas, pueden ser matrices de SciPy o data frames de pandas. Así que lo vamos a probar con los dos. Entonces lo que tengo que hacer aquí primero es importar de SKLEARN justamente ese método que es el de train, test, split. Ya que lo ejecutamos pues acá me voy a ir preparando con los datos que teníamos. Los voy a volver a escribir nada más por si cualquier cosa de XA, que acuérdense que eran los datos del arreglo. Y esta línea, la número 4, aquí tengo todo en uno. Vean cómo tengo lo del entrenamiento, lo de la prueba, lo de las etiquetas del entrenamiento, etiquetas de la prueba. Y lo único que hay que hacer es traernos esta línea train, guión bajo test, guión bajo split. Y aquí voy a separar XA y YA que son los datos de donde los voy a tomar, que son las líneas 1 y 2. Aquí el tamaño de prueba lo voy a dejar en .20, eso quiere decir que el .80 se va a ir para el entrenamiento. Y con esa línea tan sencilla pues vamos a poder tener ya los datos. Déjenme hacer lo mismo de imprimir primero y checar que la shape, bueno lo que es, saben que me traje el del data frame. Déjenme regreso, aquí lo tenía nada más que me adelanté un poquito. Pero vean, aquí está. Entonces lo de la forma o las dimensiones de esos arreglos, pues me quedan justamente así, 6,3 y 2,3, 6 y 2 nos da 8. Ahora, para verlo, pues no tiene mucho chiste, nada más lo voy a dejar por no dejar. Está rimo, 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 sin esfuerzo. Para que vean cómo quedó los de entrenamiento, los de prueba y lo mismo con las etiquetas. Ahora, vamos a probar con un data frame. Aquí, ahorita les cuento algo, por si ustedes lo ven también. La forma de llamar los datos, se escucha, en español se escucha como redundante. Los datos desde un data frame, lo he visto que lo hacen con values a veces, o sea, .value. Ahorita les digo dónde. Pero lo probé así y no hubo ningún problema. Entonces primero hago mi separación. Creo que como lo vi, aquí le ponían punto en esta parte de values, así como lo iba a poner Gemini. Pero lo dejé de esta forma y también funcionó. Entonces acuérdense que mi XD hace referencia a la X que había importado a través del data frame. Entonces ahí ya no hubo ningún mensaje de error. Vamos a ejecutar lo del shape, que serían las dimensiones. Nada más para estar ahí de acuerdo, que son 120 más 30. Nos dan los 150 registros que trae el dataset. Y por acá pues tenemos las cuatro columnas que hacen las cuatro especies. Bueno, entonces vamos a ejecutar ahora sí la línea donde lo voy a poder ver. Esos datos como quedaron separados. Que aquí hay que tomar en cuenta que todavía sigue siendo un data frame. Por si cualquier cosa de que el modelo que vayamos a utilizar de Machine Learning ocupa algún otro formato. Nada más para tenerlo en cuenta. Muy bien, pues esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Si así fue, ya saben, les agradezco mucho su valiosísimo like que ayuda un montón. También si son nuevos o nuevas por el canal, pueden considerar suscribirse para que tengan siempre a la mano estos videos de Machine Learning para cuando ustedes lo necesiten. Muy bien, pues cuídense mucho. Les mandamos muchos saludos desde México y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.